Estas señoras, o estas señoras por llamar de alguna manera, no nos llegan a nosotros ni al talón del zapato. O sea, nos llaman de todo y por su orden, pero me importa un pito lo que nos llame, como dice Santiago Abascal. Tú usted insulte, yo me coloco aquí las medallas con la cosa que usted me está diciendo. Nosotros a lo nuestro. Y lo que es una vergüenza es que efectivamente se intenten decir que somos de extrema necesidad, que es de lo que estamos hablando cada vez. Yo, de verdad, no sé si habrán ido al colegio, habrán hecho la primaria, la escuela, no sé si habrán entrado a la universidad, pero si han entrado a la universidad, estoy segura que la universidad jamás ha entrado en ellos. Pero no hay más que oír la verdad, todos y todas. O sea, mi profesor de literatura y de gramática en el Instituto López de Bea, donde yo estudié, por cierto, pública, la pública, la pública de antes, donde los catedráticos eran catedráticos de instituto y universidad y había una excelencia en la educación espectacular, le hubiera suspendido porque como todos y todas, mira qué manera de hablar tienen, si es que no saben ni... Además, que Adriana Lastra, que se estará enfundando un sueldo neto mensual...